Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, jueves 11 de julio de 2024. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones que cotizan a 39.694 puntos, una tendencia alcista, gráfico de 4 de los nuevos máximos que no tocaba desde el día 23 de mayo, con un objetivo cercano al nivel actual, el máximo del día miércoles en 39.730 puntos, luego 39.900 y los máximos históricos de mediados de mayo en 40.090 puntos. A la baja 39.570 y 39.425 puntos, con indicadores que en todos los casos se posicionan al alza, anticipando un movimiento favorable al índice en las próximas horas con esta línea de tendencia que además le da sustento a este movimiento. En tanto, el estándar Ampur 500 cotiza 5.629 puntos, nuevos máximos históricos del índice en las últimas horas del día miércoles con objetivos orden 5.645 y 5.675 puntos. Ahora baja 5.590, 5.555, 5.520 puntos con indicadores que presentan señales de sobrecompra extremo, 82% de demanda, lo cual sugiere que pueda haber una toma de beneficios de este movimiento, pero que hará cristalizar al quiebre de esta corta línea de velocidad que pasa en las próximas horas por 5.590 puntos. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 20.655 puntos, tendencia alcista, este gráfico de 4 horas otra vez también con máximos históricos en las últimas horas del miércoles con objetivos en 20.755, 20.910. A la baja 20.585, 20.390 puntos con indicadores que también presentan señales de sobrecompra extrema y en este caso una divergencia entre el momento y la curva de precios que también está anticipando una toma de beneficios importante del selectivo. Más allá de que esta línea de velocidad alcista que pasa por 20.540 puntos en las próximas horas es la que vea sustento al movimiento alcista actual. Gracias señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana de abiertas.